Laura, escuché algo que me preocupa sobre las vacunas de COVID-19 y los niños. ¿Qué es, María? Cuéntame. He oído que algunas personas creen que las vacunas pueden causar autismo en los niños después de recibirlas. Eso es solo un mito, María. Los expertos en salud han confirmado que no existe ninguna relación entre el autismo y las vacunas. Gracias por aclarar ese mito, Laura. Ahora me siento más segura de tomar la decisión correcta. Proteger a nuestros hijos es lo más importante y las vacunas son una forma segura de hacerlo.